Un chofer de la empresa Cordocuata solicita presencia policial allí lo que es en la terminal, en la parte de la plataforma dado que había una persona de 57 años de edad una persona mayor, estaba agrediendo apartemente su pareja. Lo que esto originó indignación de los presentes que estaban en el lugar inmediatamente el personal policial que cumple función allí en el destacamento policial de la terminal intercede en esta acción trata de hacer cesar esta agresión cuando intercede esta persona, la persona agresora sin mediar palabras le propina un golpe de puño en el rostro lo cual esto hace que pierda el control de su equilibrio, cae y bueno ante esta reacción el personal policial intenta aprenderlo entra en lucha con el masculino el masculino allí en un tiempo intenta también sacar el arma reglamentaria no consigue hacerlo, no consigue con su propósito y allí había un personal femenino también que viajaba en esa línea con destino Morcos Juárez un agente y también femenino en el cual colaboró con la gente y bueno también se solicitó colaboración en la patrulla preventiva y allí pudieron reducirlo y aprenderlo esta persona fue trasladado hacia la dependencia policial se dio conocimiento a la justicia impartiendo directiva a la misma la cual ordenó que se lo impute por los delitos de resistencia a la autoridad y lesiones leves esta persona bueno venían viajando aparentemente no aparentemente después luego fue identificado correctamente identificado ambas es decir la persona agresora y su pareja son oriundos de la ciudad de Río Tercero no sabemos los motivos de esa agresión no obstante la persona que fue agredida en un primer momento si su pareja radicó la denuncia penal también aquí en la unidad judicial y bueno se están labrando las actuaciones y se está realizando la investigación referente a esta conducta por parte de esta persona agresora bien tanto la pareja del agresor como la efectivo policial han tenido algún tipo de secuelas o daños producto de esta agresión digo comisario si ha tenido lesiones en el rostro y también en su mano dado que bueno estuvo forcejeando con esta persona intentó arrebatarle el arma por eso bueno tiene lesiones en la parte de los miembros superiores pero está bien personal policial se encuentra bien y bueno están con las curaciones pertinentes del caso no revista de gravedad pero bueno fue un hecho complicado para la intervención y estamos hablando de un personal femenino contra un masculino todo lo que ello implica gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video